Esta versión de la U Pero bueno, no tengo recursos para estar reiniciando Y tirar al revés las cosas Por favor, noto mucho que me falta La reutilización de los Rakanos Ahora mismo En los bosses No tengo suficiente Para el estragar Eso es malo El estragar se me está yendo Un segundo fácil Cada vez Eso es malo Y eso es Pues simplemente con No le está dando ¿No? ¿Por qué te has escapado? Ha sido un horror de tiempo perdido aquí Cuando he hecho todo el burst Se ha salido del pool No sé El balen incondicional Yo diría que sí Yo no morí ni una sola vez leveando Ya morí cuando empecé a hacer más intentos a lo loco ¿No? En los tormentos Yendo con un poco más calmado Mi opinión Es mejor El vórtice Pero si va a ganar una runa El vórtice se lleva Aunque te lo tire gratis la runa O Para tirarlo tú Yo lo prefiero así Pero claro Tienes que poder ponerte alguna runa buena Que lo vaya a sustituir A uno no le está dando No pasa No pasa Va a ser un piso de mierda Bueno Si quiero tener tiempo Tengo que Ir a los élites Y si no hay élites Pues No voy a tener tiempo Bueno Si ves que te falta dureza Pues siempre te puedes poner la de 20% vida mismo O alguna cosa así ¿Eh? ¿Quién lo ha empujado para allá? Yo no puedo hacer eso Los balones Es mejor usarlo en contenido Donde mate mucho bicho Hordes infernales Infra ciudad Esforzos creo que no funciona del todo bien Porque Creo que no te dan la repo Que te da la experiencia Y al final Pues bueno Si que te dan algo del cofre Pero Pierdes la repo Por ejemplo Pero bueno Madre mía Tiro mal la skill Que horror Y no lo ha ¿A ver? Bueno No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo ha empujado? No, eres inmune Al vórtice Bien Este piso es más fatal ya El primer piso ha sido demasiado mierda Tendría que estar acabando ya Así que Necesitamos un bot demasiado fácil Al promedio que sale Me vuelve a la otra vez Es acabado Bien aquí Vamos con peor tiempo que el anterior Bueno, vamos, ha sido un bot fácil La memoria de pesadilla Creo que sí En la edad del tiempo yo no he visto nunca el pozo Por cierto, pero bueno Puede ser que salga No me jodas No me jodas con el Me he comido la marca por el jodido teleport Bueno, me ha salido la peor sombra de todas Así que Pero ¿Dónde vas, Rafael? Así que lo que hace es quedarme quieto comiéndomela Y ya está No Más o menos no Intentar esquivar esto Es que no voy a tener tiempo para hacerlo Así que Me muevo un poco Mucho y ya está Me manda a las tres Estando detrás del mercenario Ya está Una Bueno Con los teleboros es una mierda Tienes que dejar totalmente de pegar Para poder esquivar No Creo que no estoy encima, ¿no? De nada Así que creo que tengo ahí una marca Que le iba a trupe Para poder esquivar esta transition ... ... ... Uno ... ... No veo nada. En principio esta combinación, si no hago ninguna caga muy grande ya, sí que puedo matarla. De hielo, de hielo. ¡Uy! ¡Uy! Estoy encima de un hielo. Estoy encima de otro, no sé. No veo nada. No. 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 No.